Nuestra siguiente presentación, para nuestra siguiente presentación invitamos al Dr. Keith Rajeky y Carmen Lamaña, tesorera del IAUP y se encargará de moderar esta sesión de Ciencia y Tecnología. La verdad es que me siento muy humilde de estar junto a este señor tan importante. Es la primera vez que me encuentro con él. Es responsable de la estrategia de Oracle para soluciones en los diferentes ramos de la industria. También encargado de las soluciones de investigación. Lleva 17 años en este campo. Puso en marcha soluciones tecnológicas para diversos aspectos de la tecnología de la información. Él trabajó en Sun Microsystems, en el desarrollo y adopción de soluciones Sun para atender las demandas del sector. También ha tenido puestos de liderazgo en educación superior. Y bueno, creo que ha pasado por todos los departamentos de una universidad desde admisiones hasta estudios de postgrados. También ha participado en la estructura de tecnologías de la información. Él ha trabajado con grandes empresas y ministros del ramo. También me gustaría decir algo acerca de la personalidad, de la personalidad que nos acompaña. Está casado con una peruana. Alguien me dijo que habla español. ¿Será por eso? Y tiene cuatro hijos. Y le dije, tiene un niño de 12, de 9, de 7 y de 5. Él es de California. Y bueno, ¿quién mejor que él para hablar de este tema con esta gran experiencia que él tiene y los conocimientos que tiene en el área? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando estaba escuchando a los otros ponentes, vi que había un traslape de sus temas con los temas que yo voy a mencionar el día de hoy. Espero que mi presentación sea tan interesante como yo vi de interesantes las de los demás. Tengo 17 años en el campo de la educación. Me apasiona la educación debido al efecto que la educación tiene en la cultura, en la sociedad y en el avance de la humanidad. Entonces, mi equipo y yo nos concentramos principalmente en la misión de transformar a la siguiente generación de líderes globales y para crear soluciones que se puedan utilizar en el plan de estudios para lograr la integración de soluciones de hardware, software y de la nube innovadoras. Creo que es importante subrayar la importancia de la tecnología para la impartición del plan de estudios y para ayudar al éxito de nuestros alumnos. Nuestra definición sería importante mencionar nuestra definición de éxito para los estudiantes. Creo que debemos identificar primero quiénes son los estudiantes de hoy. porque ha habido una evolución y esta evolución se deriva de la globalización de la educación y del acceso a la tecnología. Voy a hablar de algunas tendencias en aprendizaje y educación. Algunas de ellas ya las han escuchado en las presentaciones de nuestros ponentes anteriores. También vamos a hablar de las dificultades en el aula, dificultades que los maestros tratan de superar día a día en el aula y también en los entornos de aprendizaje en línea. Voy a mencionar el efecto de estos cursos masivos en línea en el aprendizaje y en la acreditación. La forma de medir los resultados de los alumnos y de impartir programas de estudio que realmente fomenten la transformación de las comunidades y de los países. Hay muchas, hacen falta muchas habilidades y destrezas que se tienen que atender. Hay muchas diferencias que se tienen que atender como el desempleo. A veces vemos algunas oportunidades de trabajo, pero esas diferencias no nos permiten tener a las personas adecuadas. Nuestras instituciones educativas deben coadyuvar a ello. También voy a hacer mención de las soluciones de Oracle para la excelencia académica para impulsar la innovación en la educación superior. Y también voy a mencionar algunos de los éxitos que hemos logrado en nuestro trabajo con universidades de todo el mundo, con quienes hemos trabajado en la puesta en marcha de este tipo de soluciones. Como ustedes saben, la educación es esencial para el crecimiento de la persona, para el crecimiento económico, para la sostenibilidad de la cultura. Y también es impactante ver el efecto de la globalización en la educación. Cuando hablamos de mantener nuestra cultura, cuando realmente estamos combinándonos con muchas culturas, y actualmente hay tendencias, ejemplo de las cuales tenemos la migración cultural, la importancia de la colaboración para lograr resultados educativos. Esto fue, digamos, el punto de partida para hablar de nuestras soluciones. Los alumnos de hoy están en contacto con la tecnología desde edades muy tempranas, a diferencia de lo que pasó con muchos de nosotros, que entramos en contacto con ella en el aula. Y en esa época hablamos a lo mejor del GIS y el borrador. Ahorita la tecnología en el aula es pizarrones especiales que están en línea, conectados, y pueden darnos acceso a los padres de familia para ver qué está pasando en el aula. Y también tenemos diferentes objetivos educativos y diferentes experiencias que los alumnos reciben en el aula. También los alumnos de hoy se mueven. No voy a hablar del programa de una laptop para cada alumno. Sin embargo, sí quiero subrayar la necesidad de contar con este tipo de tecnología para facilitar el proceso. Esta tecnología es algo muy atractivo. Si ustedes tienen niños, los niños aprenden usando la tecnología. Tan pronto se la ponen en las manos porque les encanta. Se concentran en la tecnología, la utilizan y en muchos casos los estudios indican que los alumnos que utilizan la tecnología para aprender dedican más tiempo a estudiar que los alumnos que utilizan las tecnologías, digamos, habituales. Entonces, la educación se está volviendo como un producto básico, se está socializando. Muchas universidades están creando cursos a través de Facebook. Muchos profesores están creando cursos a través de Facebook. Utilizan YouTube para poner en línea sus videos de clase. El aprendizaje se ha transformado en un centro de aprendizaje en donde los estudiantes, los posibles estudiantes y otras personas que desean aprender ven muchas cosas diferentes de lo que normalmente les hacía llegar a través de una clase, en un salón de clases. Y esto nos lleva a la situación en que los alumnos buscan la gratificación instantánea e inmediata. Quieren resultados inmediatos. No quieren esperar los resultados de los exámenes. No quieren esperar los resultados de los trabajos de clase. Quieren saber de inmediato si lo están haciendo bien y qué necesitan para mejorar su rendimiento. Y ellos están buscando nuevas maneras de mejorar ese rendimiento. Ahora vamos a hablar de algunas de las tendencias que estamos observando en educación y aprendizaje. En particular, el problema del acceso, de tener los recursos necesarios. Estábamos hablando hace rato, estaba hablando con algunas personas que hace 15 años, 10 años, Estados Unidos era considerado el líder en educación internacional y en programas internacionales. Pero mucho de eso ha cambiado y se ha pasado a los países de Latinoamérica y algunas partes de Europa y de Asia por el interés en los programas internacionales, se están contratando personas de diferentes partes del mundo. Pero también es un problema de la posibilidad de costear la educación. En Estados Unidos, aparte del costo de los gastos médicos, hemos llegado al punto en el que los alumnos gastan más del 25% de su ingreso en educación, que es demasiado alto. Y estamos viendo que muchos de estos desafíos que enfrentamos actualmente no tienen respuesta. De la manera en que estamos nosotros impartiendo la educación, la educación tenía un motivo, pero no ha pasado por un proceso de entendimiento, de comprensión. Como lo mencioné, yo estaba en la Golden Gate University cuando era una de las primeras en el mundo en tener un programa de aprendizaje en línea. Y después certificó a las personas que completaban ese plan de estudios. Y cuando empezamos a hablar de la asociación acerca de esto y trabajamos con los profesores para llevar las tecnologías de aprendizaje en línea al aula, hablábamos solo de las horas que se podían acreditar. Y tratamos de buscar maneras de asegurarnos de que los alumnos cumplieran con ese número de horas. Bueno, el hecho es que cada quien aprende a su ritmo. Y lo que significa una hora de estudio para uno es muy distinto para otro. Y entonces lo que nosotros tratamos de hacer con nuestras soluciones es adaptarnos a las necesidades de cada alumno. Porque no hay necesidad de que dejemos a un alumno atrás resolviendo ciertos problemas o captando ciertos conceptos que los demás ya captaron o ya pudieron aprender. Entonces, adaptamos el plan de estudios y el contenido para cada alumno con base en sus capacidades. Y estructuramos la evaluación, las tecnologías para hacer esa evaluación de manera que verdaderamente evalúen la impartición del plan de estudio y el aprendizaje de cada una de las personas, en lugar de lo que hemos visto normalmente de que los maestros enseñan para pasar exámenes y los alumnos simplemente estudian para pasar esos exámenes. Y sin embargo, a las cuantas semanas o meses, la retención del material se ha perdido. Esto ya se mencionó, la educación, como ustedes saben, está enfrentando algunos desafíos serios a nivel global, el tener universidades abiertas por satélite, a lo mejor programas en línea. Y bueno, se ha llegado a un nivel sin precedentes en la colaboración entre maestros y el intercambio de alumnos en apoyo a la economía global. Estamos viendo cada vez más alumnos y mucho más que antes que salen fuera de su estado o fuera de su país para hacer ciertos estudios. Y con respecto al recibir algo por esa inversión que se hacen estos alumnos, les puedo decir que Arabia Saudita está haciendo una inversión increíble para que sus alumnos salgan y que luego regresen a colaborar en la economía local. En Estados Unidos se han establecido programas para maestros, para personal del ejército, para capacitación y aprendizaje. Y aunque eso funciona, la retención real de los alumnos depende de la afinidad con la institución. La afinidad con su país de origen. Sin embargo, al final del día, se trata de nuestra capacidad de darles una oportunidad para contribuir a la sociedad una vez que terminan sus estudios y que ganen el dinero necesario para vivir. Cuando vemos organizaciones para el desarrollo personal, trabajan no solamente con las universidades, sino con las empresas. Y ellos ven cómo relacionar lo que hace falta en la industria con los recursos que se cuentan y con los programas de estudio disponibles para poder, digamos, disminuir la distancia o atender las necesidades de la cantidad de ingenieros que se necesitan y la cantidad de ingenieros que se gradúan. En el campo de tecnología, para saber qué hace a un buen ingeniero, cuáles son las características que necesitamos de las personas que culminan un programa educativo, qué se les enseña, qué experiencias deben de tener. Todo eso debe sopesarse en el marco de una economía global. La mayor parte de este trabajo se hace a través del aprendizaje en línea. Aunque algunas universidades y escuelas superiores ofrecen programas de estudio completos en línea, la mayoría complementan la impartición de clases en aulas o presenciales con programas en línea. Entonces, tienen ciertos lugares de colaboración con el personal, con los profesores y los alumnos, o bien tienen entornos en los que los alumnos nunca ponen un pie en la universidad, sino que todas sus clases las toman en línea. Este cambio hacia la educación en línea trajo el asunto de la responsabilidad, de rendir cuentas, de cómo nos aseguramos del cumplimiento de un programa en línea, cómo podemos rastrear que realmente se hagan los estudios necesarios para recibir un grado, cómo nos aseguramos de que el alumno que está inscrito es realmente quien está tomando el curso y que está haciendo los exámenes. Existen algunas formas de autenticación a través de la evaluación en línea para verificar esto. Pero todos estos son desafíos a los que nos enfrentamos y nosotros creamos soluciones para atender esas necesidades en las plataformas de aprendizaje en línea. Evidentemente, la nube ha sido por varios años un tema de conversación. El aprendizaje en línea es innovador. Desde luego, forzó la existencia de la nube, de los servicios de correo electrónico y de colaboración. Todo eso ya ha pasado a la nube. Hemos hablado con integrantes de instituciones de educación superior de todas partes y el cambio a los servicios de la nube y la infraestructura en la nube, incluso los sistemas de información, por ejemplo, los sistemas de bibliotecas, medios sociales en la nube. Y muchos de ellos, aunque tienen cierta preocupación sobre la integridad de los datos y de la información privada, todos están de acuerdo que hacen que la nube logra bajar costos y hace que la educación sea más costeable. Y lo mismo sucede con lo que conocemos, los MOOCs o el KM, Cursos Abiertos Masivos en Línea. En el estado de California, que es de donde yo vengo, el gobernador aprobó la posibilidad de cada una de las universidades del sistema de California, sea estatal o privado, ofrezcan cursos. Si son cursos completos, se pueden ofrecer de esta manera como KM, Cursos Abiertos Masivos en Línea, y obtener créditos universitarios. Entonces, hay una plataforma para ello. Si ustedes han escuchado de Coursera, es una plataforma que solo tiene 10 meses y, en cambio, tiene millones de usuarios registrados. Coursera, Audacity, están transformando realmente la forma en que se imparten clases para la siguiente generación de estudiantes que están buscando este tipo de plataformas porque ya conocen la tecnología, ¿no? Son los chicos que crecieron con los libros de Leapfrog. No dedicaron tanto tiempo a pasar las páginas de un libro ni a sentarse en aulas con un maestro que les daba una cátedra, sino que ellos pasaron más tiempo jugando juegos de video para aprender matemáticas y para aprender a leer y a escribir. Y esta es una transición en la forma en que ellos se concentran y prestan atención en determinado entorno. Porque yo les puedo garantizar que yo solo he estado hablando 21 minutos, pero si ustedes fueran mucho más jóvenes, ustedes ya no me estarían prestando atención desde hace 10 minutos, porque el lapso de atención es de 10 a 15 minutos antes de que los jóvenes dejen de prestar atención. En cambio, si mi presentación fuera en video y les diera iPads a todos ustedes, hubieran estado encantados de ver cosas que son importantes para ustedes. No se trata de un cambio en el contenido necesariamente, sino el mecanismo por el cual, digamos, hacemos llegar ese contenido al público. Ahora vamos a describir algunos de estos desafíos que vemos en el aula y los objetivos del aprendizaje y el plan de estudios en manos de los alumnos. Yo obtuve esta cita respecto a la situación global de este problema, los desafíos que están enfrentando las universidades actualmente. El problema que tenemos entre los estudiantes que se gradúan de una escuela superior o que se están inscribiendo en las universidades es que las universidades dedican mucho tiempo a prepararlos para la educación superior. Perdón, los que salen de la educación preparatoria y pasan a las universidades, la universidad dedica muchísimo tiempo a prepararlos porque no están bien preparados. Entonces, si observamos la educación desde el jardín de niños a la primaria, tenemos que asegurarnos de que esos alumnos en el momento en que lleguen a la universidad hayan cumplido con todos los requisitos de ese año previo, de esos años previos. ¿Por qué? Porque queremos bajar el costo de la educación. Los alumnos tienen que pagar por cursos que realmente son, digamos, para prepararlos por lo que les falta de preparación. Sin embargo, esto se suma al costo porque el tiempo que cada uno de ellos que no se está participando, contribuyendo al avance de la sociedad como empleado, se suma también ese costo porque le dedican más tiempo. El tiempo es dinero o el tiempo es oro y necesitamos nosotros asegurarnos verdaderamente que los alumnos lleguen bien preparados al nivel universitario. Algunos de los desafíos que encuentran los maestros de hoy en día, que por cierto, están bajo una presión enorme para lograr resultados, uno de ellos es el tiempo que le dedican a ver cómo cumplir con los resultados que se les exigen. El horario de clases y otras restricciones fuerzan a los maestros a dedicar menos tiempo a la enseñanza y más tiempo a la organización. Y eso también lo observamos en el cambio hacia la enseñanza en línea. Hace 15 o 20 años, cuando empezó a evolucionar la enseñanza en línea, mucho de lo que el impulso en contra de esto se debe al peso de la educación tradicional. Y la verdad es que en un momento dado, crear y publicar contenido por estos medios necesita menos recursos, consume menos recursos. La forma en que los maestros enseñan actualmente ha evolucionado bastante y tienen menos tiempo, digamos, cara a cara con los alumnos. Y sin embargo, el tiempo de interacción personal de los maestros con los alumnos también ha disminuido. Entonces, nuestro ambiente tradicional en el salón de clases, aquí la clave es que a la hora de apalancar lo que son las tecnologías para de verdad innovar la forma en la que se imparte el programa y para el éxito del estudiante, primero tenemos que hablar de lo que es la accesibilidad, asegurando y garantizando que los estudiantes se les provea el acceso a la información que requieren para que entonces puedan lograr sus resultados de aprendizaje. Ahora, no se trata de enseñarles los resultados de aprendizaje, sino más bien proveerles la experiencia, proveerles el programa que les ayudará a lograr el éxito, ofreciendo lo que es la capacidad de poder costear esta educación, así como la calidad de esta educación. Estos son deberes en cuanto a guiar lo que es el ambiente educativo. Cuando hablamos de la capacidad de costear, esta gráfica es verdaderamente representativa de dónde o en qué lugares el costo ha superado el crecimiento de la educación superior. Contemplemos primero los presupuestos para TI, tecnología de la información. El 40% del presupuesto se va en personal, el 31% se dedica a la implementación y el siguiente se refiere a lo que es el software, las instalaciones y el hardware necesario. Y cuando nosotros observamos los servicios compartidos o observamos el modelo que se basa en la nube, nosotros podemos impulsar esta costeabilidad o capacidad de costeo migrando servicios compartidos, migrándolos a la nube y podemos elevar las competencias que no son centrales para una institución que las pueda proveer otra institución, otra institución que pueda, que las tenga que ya, por ejemplo, a lo mejor su área central de enseñanza es la médica y entonces han invertido muchísimo CAPEX y OPEX para poder construir sus propios servicios de nube, su propia infraestructura para los servicios de nube y esto está llevándola a incrementar los costos a la hora de impartir la educación. Entonces, otro deber dentro de la educación de la transformación se refiere a la accesibilidad. cuando tenemos estas plataformas de aprendizaje electrónico, tenemos que estar también preparados para incorporar estos cursos masivos abiertos en línea a nuestro programa curricular para que entonces muchos, muchas de las instituciones de mayor tamaño de hoy están contribuyendo también a este avance hacia las plataformas en donde su profesorado está ingresando contenidos a dichas plataformas y en donde tenemos cosas como Khan Academy para suplementar el aprendizaje. Tenemos muchísimos videos disponibles. Por ejemplo, en YouTube tenemos a los profesores más reconocidos de todo el mundo impartiendo clases en YouTube y contribuyendo con esta cuestión de la accesibilidad. entonces nosotros cuando contemplamos estas estrategias para la transformación ahora voy a hablarles de lo que es la excelencia operativa y la excelencia institucional y lo que ha desarrollado Oracle para reducir sus costos para llevarnos este 71% que se remonta a lo que es contratación de personal y administración actualizaciones mantenimiento cosas de esta naturaleza y entonces permitir a las universidades a redirigir sus costos darles nuevo propósito reducir sus recursos y concentrar dichos recursos entonces en los servicios de valor agregado que verdaderamente van a provocar impacto en la universidad en su programa curricular y en el éxito de sus estudiantes y nosotros podemos hacer esto a través de la automatización a través de apalancar las tecnologías y los procesos empresariales con su ingeniería yo sé de primera mano lo difícil que es hacer la reingeniería de los procesos empresariales en una institución yo pasé de un sistema de recursos humanos a otro sistema de recursos humanos a un sistema de outsourcing o subcontratación a una nómina que se pagaba internamente otra nómina que se pagaba externamente para entonces poder garantizar lo que son las auditorías financieras y cosas de esa naturaleza y a la hora de considerar lo que es la rendición de cuentas y la necesidad que existe de enfocar los recursos basándonos en los fondos los fondos con base en el resultado sabemos que no debemos desviar tanto nuestra concentración de lo que son los fondos que se basan en resultados porque entonces la cuestión que tiene que ver con que el profesorado y la administración están muy enfocados en medir resultados pero su desempeño laboral y el pago todo lo que tiene que todo esto tiene que ver más con los resultados y entonces pierden el enfoque en lo que es la educación en sí al igual que también existe la necesidad de garantizar y hay una anécdota difícil en la universidad de la ciudad de San Francisco en la bahía este City College en este momento está en riesgo de perder su acreditación ellos han tenido tantos problemas con el control de sus costos y todo superar sobrepasar sus presupuestos y creo que de hecho hoy se encuentra bajo inspección por parte del cuerpo de acreditación y el consejo de supervisores de la ciudad de San Francisco los líderes del City College de San Francisco en relación a su estatus de acreditación y ojalá que ellos establezcan un programa que les haga recuperar su acreditación y sin embargo es algo que cuando nosotros consideramos aquello en lo que nos estemos enfocando como institución nosotros tenemos que mantener el proceso de acreditación a simple vista asegurándonos de que sea parte de nuestras obligaciones y esto cuenta como parte de la perspectiva de soluciones de esto les hablaré en unos cuantos minutos conforme voy avanzando aquí entonces otra área de concentración es la excelencia académica aquí es donde nosotros estamos buscando lograr efectividad sustentable apalancando lo que es la analítica y no se trata nada más de las analíticas financieras o de recursos humanos sino que también estamos considerando los datos financieros los cursos centrales los resultados que nos dan los estudiantes y también enlazándolos todos con los datos de los profesorados para poder del profesorado para poder tener la información que nos diga cuáles profesores están siendo verdaderamente eficientes a nivel campus y cuando nosotros hemos hablado de esto en ciertas áreas nosotros tenemos que tener de verdad mucho cuidado en relación a la efectividad de un profesor especialmente en áreas donde los sindicatos ejercen un papel muy importante porque si llegamos y hablamos de cómo vamos a hacer que un profesor se vuelva más eficiente inmediatamente podrían cerrar todo la conversación se acabaría porque sabemos que de verdad los profesores pueden verse muy afectados no importa que digan los resultados no importa cuáles sean las tasas de graduación las tasas de retención los profesores que ya tengamos se van a ver muy afectados entonces esto hay que contemplarlo desde la posición de el empoderar a los profesores capacitar a los profesores de verdad darles las herramientas y que puedan reportarse ellos a sí mismos y lo queramos o no como institución si esto va a afectar la efectividad con el personal con el profesorado con su con su antigüedad y todo lo que tiene que ver con su pago por desempeño nosotros ciertamente podemos hacer esto claro también y sin embargo nuestro enfoque debe ser el proporcionar datos datos que provienen de nuestro sistema de estudiantes nuestro sistema de aprendizaje el sistema de bibliotecas el sistema financiero para entonces poder saber qué cursos de verdad son los cursos más eficientes en relación a su costo cuáles cuáles profesores sirven más para enseñar qué tipo de cursos para entonces poder obtener los mejores resultados ese es el tipo de de cuestiones que ofrece nuestro programa entonces Oracle en Oracle nuestra misión es volvernos el socio estratégico para la educación superior nuestro enfoque es ofrecer opciones flexibilidad y relevancia no nada más se trata de ofrecer un portafolio de productos que entonces una institución pueda comprar y un sistema de información de estudiantes y cuáles se registran a qué cursos y cuántos estudiantes hay en cada curso y cuáles qué calificaciones sacan sino que más bien tenemos que ser capaces de ofrecer un sistema de información de estudiantado que mejore la retención de los estudiantes para un curso en específico que permita que las organizaciones realicen mapas que mapeen a cuatro o seis u ocho años un plan estratégico y no basándose nada más en el número de estudiantes que estén inscritos a la institución el día de hoy sino el número de estudiantes que estén inscritos hoy en combinación con los estudiantes que van a estar solicitando ingreso en los siguientes semestres en los siguientes años y entonces poder enlazar todo esto directamente a las demandas y necesidades dentro de lo que es la fuerza laboral y a la hora y a la hora de egresar estudiantes ese no es el éxito del estudiante el éxito del estudiante va a ser que este estudiante egresado consiga un empleo en ese campo que estudió y que contribuya él en esa área y hablaré más de este en este sentido cuando observamos nuestros servicios en nube y nuestros modelos modelos de costos y tratamos de hacer que la educación sea más costeable traslaciones de Oracle en nube ofrecen el portafolio entero de aplicaciones y nosotros hemos eliminado la necesidad de que una institución implemente e instale servicios y administradores y aplicaciones nosotros hemos habilitado a las instituciones a que puedan tener acceso a estos servicios en un tiempo más corto a esto lo denominamos valor en tiempo entonces nuestro abordaje es la forma de ofrecer acceso a servicios que de manera tradicional tomarían entre 12 y 18 24 meses implementarlos entonces ahora trasladándolos a la nube implementando estos servicios desde ahí basándonos en las mejores prácticas de la industria observando nuestra base global de clientes y poniéndolas disponibles y el servicio el enfoque ahora es en trabajar con los procesos empresariales dentro de las instituciones y no se trata de un enfoque alrededor de ciertas inversiones iniciales que tengan que ver con el software porque hemos implementado software miles de veces tenemos clientes como la universidad de michigan que llevan operando esto en los últimos 17 años por ejemplo en donde tenemos este cliente en campus software para el cliente en campus sabemos cómo implementar ya tenemos las implementaciones ya sabemos cuáles son los procesos mejores para este tipo de instituciones y esto podemos agregarlo entonces al ambiente de la nube entonces cuando hablamos de lo que es el éxito de los estudiantes de verdad estamos contemplando lograr el éxito del estudiante a través de la de la experiencia del estudiante déjenme ejemplificar a qué me refiero los estudiantes el día de hoy están comprometidos con una institución en una forma muy diferente como lo estaban incluso hace cuatro o cinco años y lo digo el iPhone y estos dispositivos el Samsung Galaxy todos estos dispositivos móviles que de verdad todo mundo trae sus aplicaciones y manda mensajitos de texto y se comunica a través de las redes sociales como LinkedIn o Facebook estas tecnologías no existían hace cinco o siete años y aún así ha habido su rápida adopción estos tan rápido como los movimientos también ha sido la adopción y eso a nivel social vemos que se ha dado la adopción muy muy rápido entonces estamos observando medios sociales que necesitan involucrar a una plataforma social emergente y actual y al poder administrar la equidad de la marca o el valor de la marca de la universidad a través de las plataformas sociales que los estudiantes conozcan la institución los cursos que ofrecen su profesorado los estudiantes de hoy si tienen problemas con algún instructor en específico lo último que harán es ir a plan ahora a agendar una reunión para hablar cara a cara para dar un problema lo primero que hacer es que se mandan un tweet y después van a Facebook y pegan algo como ay que espantoso es este profesor y la universidad es mala y a mí me pasó esto y todos sus amigos lo ven y entonces es muy importante en este mundo de las redes sociales que contemos con las herramientas para ir monitoreando qué es lo que se dice y qué es lo que se muestra entonces tenemos que volvernos sociales pero qué tan sociales tenemos que ser y qué tipo de social necesitamos ser necesito tener un sitio en Facebook necesito restringir al profesorado de que tengan sitios de Facebook para sus cursos en particular porque una vez que el contenido llega ya a YouTube o llega a Facebook o llega a otros plataformas de medios sociales nosotros perdemos la propiedad intelectual en muchos casos perdemos los derechos de ese curso la capacidad de controlar quién tiene acceso a dicha información y cómo están acceso a ella y cómo la actualizamos era muy fácil cuando teníamos libros de textos publicados por McGraw Hill o Pearson porque entonces era la versión 1 y después editábamos la versión 1 porque había habido errores o muchos del profesorado había identificado ya y se publicaba la segunda edición y después ya cuando todo empezó a pegarse en la internet y ya salió se salió de los confines de la institución perdimos la capacidad de controlar nuestras ediciones las ediciones de nuestros libros y así perdimos la capacidad de garantizar que alguien de verdad estuviera reutilizando lo que era la propiedad intelectual de alguien más y sus derechos de autor entonces tenemos que ser capaces de administrar y manejar nuestra relación con los estudiantes dentro de la institución existen múltiples áreas de intersección en donde hay interacción con los estudiantes tenemos las tecnologías a través de las de nuestra software de administración de relaciones con clientes a través de las capacidades de analítica y de negocios a través de la automatización de verdad podemos ofrecer las cuestiones que tienen que ver con reclutamiento y retención de estudiantes el éxito de un estudiante empieza con su reclutamiento con su inscripción otro factor de importancia es que existen áreas dentro de la educación en donde más del 60% de los estudiantes el primer año dejan su carrera no quiere decir que se vayan de la institución quiere decir que quisieron estudiar pediatría se inscribieron a pediatría y después dijeron ay no no quiero ser pediatra quiero ser enfermera y cambian de programa cambian de carrera el costo y el efecto de esto es que ahora ellos van a extender el tiempo que tardan en graduarse y agregan costo agregan dinero al costo de educación porque entonces ahora van a tener que reprogramar su carrera por lo tanto es muy importante enfocarnos en lo que es el reclutamiento de estudiantes y hemos trabajado con Houston Community College en el estado de Texas y hemos visto 15 años de datos de estudiantes lo que equivale a 15 años vemos que en este Community College no contaban con analítica avanzada y herramientas de administración de negocios pero entendimos algo muy sorprendente que los estudiantes que habían iniciado que tenían faltas de asistencia no estaban dedicándole mucho tiempo estar en el campus en los fines de semana como antes lo hacían y empezaron a tener una disminución a bajar sus calificaciones y ellos de verdad veíamos que estaban en riesgo de dejar la carrera y dejar la institución estos eran indicadores antes no podríamos tener esto visible porque la información tradicional con los sistemas tradicionales no podían no contaban con los mecanismos que nos podrían mostrar esta información en una forma consolidada y ahora cuando tenemos estas herramientas y tenemos una base de datos y un almacén de datos y le podemos decir muéstrame todas las correlaciones de datos y su recurrencia entonces podemos ya ofrecerle a una institución información que le ayudará a retener más a sus estudiantes y podemos también prescribir una intervención podemos recurrir a la automatización del flujo de trabajo podemos enviarle un email generado por formato podemos asignarle un asesor una reunión con su profesor o con el profesorado podemos de verdad comprometernos e involucrar al estudiante basándonos en todos los datos y los indicadores que tenemos a nuestra disposición entonces nosotros sabemos que necesitamos estar involucrados con nuestros estudiantes el problema es que hoy cuando ellos se han muerto sociales y las cuestiones sociales se vuelven difíciles de manejar nuestro enfoque en relación a la experiencia del estudiante se refiere a ayudar a las universidades a transformar sus sistemas operativos actuales y su infraestructura y convertirla en un diferenciador en la experiencia de sus estudiantes a lo que me refiero con esto es que hace 5 años todo el mundo necesitaba accesar a un portal porque las universidades tenían sus páginas web para las diferentes carreras y los diferentes departamentos escuelas con diferentes profesores y cada uno con su propia página web y esto evolucionó después a la consolidación de las páginas web con un portal en donde el estudiante podía tener una sola experiencia en donde el estudiante podía confeccionar su propio plan de estudios en interacción con la institución personalizando su programa de aprendizaje el contenido de sus cursos su material sus detalles de inscripción la colaboración si esto podía estar dentro del mismo campus de la universidad y se podía ver enlaces a su cuenta en Facebook en MySpace todas estas interacciones sociales entonces a ellos los mantuvimos dentro de la institución y contamos con tecnologías que pueden de hecho salir y tener acceso a esta información a través de diferentes plataformas cosas como lo que es lo virtual y podemos en verdad salir y presentar y presentar podemos jalar datos de todas las plataformas presentarnos en una forma unificada a la administración al profesorado y esto puede ayudar a mejorar el uso de esta información para que entonces se planee el programa curricular en concordancia y les daré un ejemplo de esto antes de hablar de algún aspecto específico en relación a los ambientes del cliente uno de mis hijos es un lector amante de la lectura le encanta se lee un libro al día tiene siete años y en un día se puede leer un libro de 250 páginas sobre varios temas ya he leído tantos libros sobre el Titanic por ejemplo y mi esposa tenía otros libros y otras bibliotecas del condado hicieron que le llevaran a él todos los libros sobre el Titanic a este condado donde vivimos esta información no estaba disponible para sus profesores nosotros a través de la tecnología pudimos ofrecerle información desde nuestros sistemas de administración de bibliotecas para saber qué estudiantes están sacando cada libro y entonces a estos estudiantes podíamos tener acceso a ellos y hablar de esta información ese es el tipo de información que nosotros queremos tener como educadores para entonces poder de verdad transformar y ofrecer educación según la demanda a la sociedad de hoy todo esto puede impulsar nuevas oportunidades para nosotros en donde los estudiantes puedan ayudarnos a lograr una educación más costeable y pueden ayudarnos a mejorar resultados pueden ayudarnos a ofrecer oportunidades de ganancias sostenidas para las instituciones educativas y esto bueno siempre es un desafío en especial cuando hablamos de instituciones educativas que piensan que no son lucrativas pero la verdad es que para poder ser sustentable o sostenible hay que ser lucrativos hay que identificar aquellos programas que no nada más vayan a ser lucrativos porque sean populares sino que van a ser lucrativos porque los estudiantes que se gradúan de dichos programas se gradúan y logran encuentran empleo y esto reditua no sé cuántos de ustedes lo sepan pero en los Estados Unidos hoy el préstamo de un estudiante puede llegar a ser la suma de los estudiantes puede llegar a ser un billón de dólares estamos hablando de un billón de dólares y de verdad es una cifra astronómica en préstamos y afortunadamente incrementa porque o desafortunadamente incrementa porque todavía no tenemos el mecanismo que puede ayudarnos a reducir esto y que tengamos programas de empleo y que los estudiantes tengan buen empleo para que puedan pagar sus préstamos educativos y el resultado es que cada vez hay menos gente que puede costear el volver a la escuela entonces estos que se están graduando de la preparatoria están ingresando a la universidad pero tenemos una población de gente que envejece que necesita estar estudiando todo el tiempo necesita seguir reeducándose porque la tecnología evoluciona la sociedad evoluciona también las demandas laborales evolucionan y nosotros no contamos todavía con un mecanismo efectivo que pueda dar soporte a dicha evolución ahora nuestra la evolución del éxito de nuestros estudiantes va a darse a lo largo del ciclo de vida va a ser desde que se inscriban desde que los retengamos a que se gradúen y que después ellos continúen su desarrollo su formación es muy importante que cuando nosotros concederemos las implementaciones de las tecnologías las implementemos para que esto de soporte el ciclo de vida del estudiante y que este no termine una vez que egresa de la universidad sino que termine cuando ya no sean capaces de recibir educación entonces el poder dar eso a través de la excelencia educativa que es el enfoque de las diversas iniciativas y las operaciones y las tecnologías la UAG de verdad es un ejemplo tremendo de todo lo que es el enfoque en la excelencia institucional con la implementación de sistemas que son de Oracle que ahora la UAG ha adoptado para operar cuestiones financieras y el cambio que se ha dado en los procesos empresariales y de negocios para ayudar en las eficiencias y reducir con ello desperdicios tener mejor control sobre gastos financieros y de verdad ser capaces de entender en dónde se está gastando y contar con una base sólida para emitir reportes financieros y relaciones con instituciones financieras que nos permitan lograr la costeabilidad para los estudiantes porque vamos a contar con mejor información que nos permitirá tomar mejores decisiones respecto a dónde estamos gastando nuestros recursos financieros y esto nos ayudará en lo que es retención desarrollo de profesorado desarrollo de cursos para tener un mejor desempeño de nuestra universidad otra área de enfoque para la UAG va en torno a las soluciones en campus y esta es la modernización de los sistemas de información a los estudiantes la cual se ha diseñado para el crecimiento de la institución dando apoyo de nuevo a todo lo que es el ciclo de vida completo del estudiante ser capaz de configurar y adaptarse a los cambios de la institución a los cambios de los estudiantes mismos ser capaces de ofrecer la tecnología que de soporte a dichas capacidades en un ecosistema orientado a los servicios ser capaces de dar soporte a esta conexión entre la administración y lo académico y verdaderamente este es el enfoque en relación a las soluciones en el campus y creo que ahora hablar de ser capaces de tomar esto y dar una solución coherente para cada estudiante que se reclute que se inscriba que se mantenga de nuevo nosotros podemos remontarnos al enfoque en torno al desempeño de la institución misma a un nivel centrado en el estudiante utilizar los datos para informar enseñanza y aprendizaje ser capaces de saber qué contenidos resuenan de manera más efectiva y llegan a los estudiantes mejorando sus resultados en donde podemos ofrecer acceso seguro a esta información que nos permite reducir los riesgos en oposición a un acceso inseguro también incrementando con ello las eficiencias operativas y su efectividad de modo que el personal y el profesorado al mismo tiempo puedan enfocar su energía y su tiempo en la misión de la institución pues los procesos de pago de nóminas por ejemplo tan esenciales como son la institución no son la misión central de una universidad y ya sabemos que de verdad nos enfocamos mucho en ofrecer soluciones de este tipo en nubes pero cuando estamos hablando de un abordaje o un enfoque centrado en el estudiante podemos tener datos que nos permitan tomar decisiones informadas para mejorar la experiencia educativa entonces con esto yo les agradezco muchísimo por su tiempo y su atención yo tomaré preguntas así es que todavía me queda tiempo gracias esta presentación ha complementado las anteriores y estamos listos para algunas preguntas tenemos un poquito de tiempo sí una pregunta excelente en relación con el uso de los clickers en el aula cuando recordamos la gráfica de gratificación instantánea creo que no hay nada más gratificante e inmediato que eso no la verdad recuerdo en el momento en el que los clickers eran muy nuevos y déjenme decirles que fue una experiencia un poco contradictoria porque si ustedes no conocen mi universidad está diseñada para adultos adultos que ya digamos se han desempeñado en un área determinada en una disciplina determinada que regresan en la universidad para aprender más acerca de su carrera el promedio de edad era de 35 años en ese momento teníamos alumnos más jóvenes y de otras partes del mundo y déjenme decirles que estos clickers para la gente de 35 años de edad o más era algo difícil de manejar sin embargo los más jóvenes estaban encantados con ellos y les entusiasmaban los ejercicios ahora hay una compañía que hace uso de estos clickers a través de juegos en el aula y estimula la participación de los alumnos ya que pueden ganar puntos y esos puntos se pueden utilizar para otras cosas por ejemplo para comer para comer con el director o para obtener un pase para un trabajo la verdad es que no creemos que tengan un uso demasiado amplio en educación si fuera superior sin embargo como esos alumnos que les gusta la tecnología van a pedir el uso o de alguna manera van a buscar el uso de estos dispositivos en educación superior gracias gracias